La mandolina de Rufino Wilka Laurente Para que los voces Este es un éxito Pobre Cholito, pobre Saquito Miren que brazos habías caído Por engreído esto te sucede Por orgulloso esto te ha pasado La ducha ya el piquillo huacalla Máquicha ya el piquillo huacalla Máles con alta guapa Que marchó con una y colchita Y hoy hay un lupa Por espinar Allá está por coporaque Por inseña Alto Pichigua Para Benigno Yauri Elia Flores de Yauri Así, así bailando Mancha, 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 cotira, moti Arquipa, mancha, huelta, la moti Saco, larguito, suya, huelta, mangui Cuya, cuya, huelta, huelta, mangui Fiel al servicio, fiel al castigo Atormentado por tu mamacito Hoy, huelta, 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 mangui Ay, 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 chulito Todos te dicen Todos te llaman saquito Saquito mandarina Ay, ay, ay Ahora pues ¿Qué dirás? ¿Qué hablarás? Sigue, sigue Susurico y papalas Can yachú Ay, 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 ay Guambi chayquita, rico, son gimang Pasta y matas, macas, son gimang Pobre chalito, pobre, saco, largu Susurico y papalas Can yachú Ay, 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 ay Guambi chayquita, rico, son gimang Pasta y matas, macas, son gimang Pobre chalito, pobre, saco, largu Y para las razones De nuestra solichay del Cusco Vamos Julio Quispe Guaxo Tila Y Jan Con cariño Sigue, sigue Susurico y papalas Can yachú Guambi chayquita, rico, son gimang Pasta y matas, macas, son gimang Pobre chalito, pobre, saco, largu Susurico y papalas Can yachú Ay, 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 ay Guambi chayquita, rico, son gimang Pasta y matas, macas, son gimang Pobre chalito, pobre, saco, largu Con cariño para los buenos padrinos Eduardo Quille Morales y Celia Carzales En Milán, Italia Allá vamos Ahora Santos, Bispe, Guay, Guay, Familia Por espinar, coporaje Purinsaya A bailar Roberto Impanqui En el arpa rompe esas cuerdas Tú que dices, Carmen Mira, mira Una vueltecita más